¡Hola amigos! Ahí lo tienen. Créditos, ¿por qué no? A nuestro buen amigo Irving Moreno, quien se dedicó a convertir lo que serían estas tablitas, ¿no? Ahí lo tienen. Bueno, pues los precios están un poco elevados, están bastante inflados a mi parecer, así que vamos a necesitar hacer uso del camino de tiempo limitado y, ¿por qué no? De su debido descuento el día de mañana, ¿no? Ahí lo tienes. Bueno, acá te voy a poner lo que serían los horarios de descuento en los cuales van a aparecer en tu país, ¿no? Ahí lo tienen. Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México a las 5 de la mañana. Colombia, Perú y Ecuador a las 6 de la mañana. España al mediodía. Muy importante que ustedes escuchen atentamente porque necesito darles algunas recomendaciones para este descuento, ¿no? Ahí lo tenemos. Pues vamos a seguir con los siguientes países. Entonces, estamos con República Dominicana, Bolivia, Venezuela a las 7 de la mañana, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, vamos a remitirnos a lo que sería el anterior laberinto, decirles que pasó esto. Miren, yo ingresé a mi juego, ingresé a las 7 de la mañana como está aquí y, bueno, pues apareció el sendero del tiempo limitado, pero, ojo, no apareció un descuento del 10%, entonces yo fui paciente y lo que hice fue esperar una hora. Es decir que de 7 de la mañana esperé una hora hasta las 8 de la mañana y, bueno, pues ingresé nuevamente a mi juego y, sorpresa, me apareció el descuento del 10%. Así que es muy importante que ustedes sean un poco pacientes y esperen, como yo lo hice, ¿no? Si no aparece a esta hora, pues esperan y se ingresan una hora después y, bueno, pues va a aparecerles lo que sería el descuento del 10% con el camino de tiempo limitado, ¿no? Ahí lo tienen y, bueno, espero que ganen esos poderosos monstruos el día de mañana, ¿no? Hablando un poquito más aparte de lo que sería este laberinto, decirles que ya se activaron lo que serían las mazmorras para conseguir fichas y, ¿por qué no? Las mazmorras para conseguir estos pequeños adornos que nos dan lo que serían células de Kronx, ¿no? Ahí lo tienen, así que es muy importante que se pasen por lo que serían los retos diarios y los completen a su cabalidad, completos, completos. Porque les entregan lo que serían estas llavecitas, ¿no? Para ingresar a las mazmorras. Bueno, ahí, así, de esa forma ganarse células de Kronx, ¿no? Ahí lo tenemos, bueno, pues vamos a hablar de lo que sería información de las próximas semanas, ¿cómo, no? Claro que sí, proporcionada por nuestros buenos amigos de Monster Legend Revolution Master. Ahí lo tenemos. Decirles que se activaría, perdón, lo que sería una isla de piedras mágicas. Acá están lo que serían los monstruos que podríamos obtener, las células que podríamos obtener. Acá están las células de Cain, las células de Dagar, las células de Helguddin y, ¿por qué no? de Voltar. Así que me parece un excelente, excelente evento para conseguir a estos pequeños monstruos que están bastante, bastante bien, ¿no? A ver, siguiente información. Tenemos que en las próximas semanas se activarían lo que serían retos temporales progresivas de un solo día para conseguir a estos pequeños monstruos. Que lo que serían son Kuki y Krampus. Sinceramente no vamos a hablar de lo bueno que serían estos monstruos, sino que estos pequeños monstruos nos vendrían rankeados. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Son muy importantes para rellenar espacios en los libros temporales. Así que yo los invito a conseguir si es que lo desean, ¿no? Y bueno, pues imágenes de los siguientes, bueno, del siguiente maratón que tenemos que se va a activar dentro de dos semanas. Acá están nuestros buenos amigos de Monster Legend Comunidad, Monster Legend Francia y por qué no Monster Legend Revolution Master. Acá nos lo están proporcionando. Y bueno, pues este sería el pequeño monstruo Uriel 2.0. La información de este monstruo se la están guardando. Así que vamos a tener que esperar para conseguir más de este monstruo, ¿no? Ahí lo tienen, colegas. Muchas gracias. Es que se quedaron hasta este punto del videíto. Compartan que siempre ayuda para el canal. Y bueno, gracias. Y bueno, hasta luego.